Gracias por continuar con nosotros. Les damos la bienvenida a la sección de deportes de Sonson TV Noticias. En Noticias Locales hablemos sobre el ajedrez sonsoneño que sigue dándonos buenos resultados. Durante el pasado fin de semana, Sonson participó de la tercera parada de ajedrez festival del Oriente en el Carmen de Viboral, donde el municipio obtuvo grandes resultados, sobresaliendo deportistas como Salomé Quintero, campeona por tercera vez, ganando incluso a los deportistas de la rama masculina. Asimismo, Maximiliano, quien lideró la categoría sub-12, posicionándose como primero de este torneo. De igual forma, Santiago Loaiza, Marisol Cardona y Tomás Muñoz también siguen figurando de buena manera, esperando seguir escalando en las próximas paradas del ranking de cada categoría en este deporte. De otro lado, en el Corregimiento Alto de Sabanas, se tuvo durante la semana anterior una gran parada deportiva intercorregimental, en deportes como fútbol y fútbol de salón en ambas ramas. Asimismo, se continúa con el Festival de Fútbol 8 en la cancha de Río Arriba, donde participan 14 equipos. Se promueve la sana convivencia, la salud física y mental, además de la integración.